Grupo San Germán, viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable. Esteban Domínguez es un botánico hurraeño que en medio de una expedición junto con sus amigos descubrió una nueva especie de orquídea. Las orquídeas son el grupo de plantas más biodiversas que tiene el mundo. Tenemos aproximadamente 35.000 especies en el mundo. En Colombia tenemos más o menos unas 4.000 y en hurrao se estima que tenemos unas 600. Por otro lado les cuento que la especie que describimos es una especie nueva para el municipio de Hurrao. Es endémica hasta este momento, o sea que solamente se encuentra allí. Y es una especie que se descubrió hace dos años más o menos y se publicó a final del año pasado. Andiñar Landoy es sumamente importante para Hurrao. Es una especie nueva para la ciencia. Se escribió hace algunos meses. Se publicó en un libro muy bonito, un libro que tenemos acá que se llama Leortálidos. Este libro lo hicieron unos amigos entre Colombia y Costa Rica que son los especialistas a nivel mundial. Este libro significa mucho porque aquí está la especie que escribimos para Hurrao. Que el género se llama Andiña por ser de los Andes y Hernandoi en honor a Hernando Domínguez. O al que llamaban el doctor Domínguez en Hurrao. Él es mi papá. Él ha hecho un reconocimiento especial en un momento dado de la historia donde la pandemia nos encerró. Pero él con su entusiasmo logró que se identificara científicamente y se publicara una nueva especie de orquídeas de Hurrao. La particularidad de ese encuentro, de ese hallazgo, es que hace un hallazgo en el punto de encuentro entre Antioquia y Chocó. Entre Hurrao y Carmen de Atrato. En ese punto edito alto de Pavón donde Hurrao ha proyectado su imagen hacia Chocó. Es verle la importancia a las orquídeas, no solamente desde el nivel, desde la casa y desde los que tengamos en las casas cultivadas. Sino la importante labor que tienen las orquídeas dentro del monte. Ellas son reguladoras de polinizadores, reguladoras de animales en el bosque. Como por ejemplo los zancudos, hacen un montón de cosas dentro del bosque y por eso es bueno mantenerlas allá. Este tipo de plantas son importantes para el ambiente, no solo por su belleza, sino también por los roles que cada especie cumple. Por ejemplo, muchas dan refugio a muchos microorganismos, como hongos y bacterias, humedad y coexisten con otras especies de plantas y animales que hay en el ambiente. La forma de las orquídeas responde a la necesidad de reproducirse, es decir, que parte de sus flores se asemejan a una hormona, una forma, algo en específico que atrae a cada uno de sus polinizadores específicos. Grupo San Germán, viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable.